Música Pasando ahora a temas de energía, Candela de la Sota, del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano de la UPM, nos va a mostrar las actividades en cocinas mejorada y calidad de aire. Candela. Bueno, Candela y Paloma, de Ongagua. Bueno, cada ocho segundos muere una persona en el mundo por culpa de la contaminación del aire en el interior de su vivienda. La mayoría son mujeres y niños. Esto significa un total de 4,3 millones de personas en el mundo, que es más que la suma de las muertes causadas por la malaria, la tuberculosis y el SIDA juntos, sin quitar el mérito al trabajo de los compañeros. Bueno, esto significa que la contaminación del aire en el interior de las viviendas se coloca en la cuarta causa de muerte mundial. Y no solo causa de muerte, sino también de enfermedades oculares, enfermedades respiratorias, cardiovasculares y quemaduras, por supuesto. Este problema es el problema que viven 3.000 millones de personas en el mundo. Normalmente, este problema de contaminación interior de la vivienda tiene que ver con la manera de cocinar. Cocinas tradicionales, de leña o de combustibles tradicionales, como el carbón vegetal también, y pequeñas hogueras. Entonces, esto no es solo un ratito al día, sino casi 8 o 10 horas al día. Pero además, el problema no se queda aquí, sino que el humo que hay dentro de las casas es una muestra de lo que hay dentro de los pulmones de las personas y además de lo que se emite al exterior, ya que durante la quema de combustibles tradicionales se emiten unas de las sustancias de efecto invernadero más contribuyentes al cambio climático, como el dióxido de carbono, el metano, el black carbon u otras sustancias contaminantes de vida corta. Otro problema ambiental es el tema de la deforestación, aunque todos sabemos que la recolección de leña no es una de las mayores causas, pero una recolección de leña insostenible sí que contribuye a la desertificación, a la pérdida de biodiversidad y también a la desprotección de las fuentes. Además, esto supone un tiempo de mujeres y niños de más de 5 horas al día. Como pensamos, hoy muchos piensan que cocinar no debería matar. Hay muchas organizaciones y muchas personas, incluidas la universidad y las ONGs, que estamos intentando trabajar en buscar soluciones tecnológicas que nos ayuden a solucionar este problema. No solo soluciones tecnológicas, sino también cómo medir y cuál sería el modelo ideal de intervención. Por eso esta presentación coral, porque es la representación de una alianza entre la universidad y una ONG. Una de estas soluciones tecnológicas son lo que se conoce como cocinas mejoradas, que son cocinas en las que se lleva a cabo una combustión más eficiente y de esta manera se reduce de una forma importante el consumo de combustible y también la reducción de las emisiones. Hay muchos tipos de cocinas mejoradas, una de ellas, por ejemplo, este es el caso de los más sencillos, son tecnologías que lo que tienen es una cámara de combustión hecha de materiales locales como el adobe de muy bajo coste y también hay hasta tecnologías un poco más sofisticadas, fijas, con chimeneas como la que veis en el dibujo. En el mundo ya hay instaladas 166 millones de cocinas mejoradas. Esto no significa ni que estén funcionando bien, ni que estén construidas tal cual deberían, ni que se estén usando tampoco. Entonces, una de las principales barreras que hay para el uso de esta tecnología, para su adopción, son barreras, por un lado, de cambio de hábitos. Es necesario un cambio de hábito más allá de la instalación de la cocina relacionado con el corte de la leña más pequeña, la ventilación, el secado de la leña. Son cambios de hábito que llevan un tiempo y un esfuerzo. Además, hay otro tipo de barreras. Por ejemplo, no hay una percepción del riesgo que supone para la salud. Ese es otro problema de los principales, una de las dificultades para entrar. Hay barreras de género, como todos sabemos, en estos países y en comunidades rurales pobres hay una brecha de género y hay diferencias en el acceso y control de los recursos. No es lo mismo la persona que decide sobre las inversiones domésticas que la persona que tiene el problema doméstico. Además, no hay participación de la mujer en ámbitos externos, pero tampoco en algo como el diseño de la propia cocina. Nos podemos extender mucho en las barreras, pero también vale la pena hablar de las soluciones. Otro de los problemas es que no hay, a lo mejor en estas comunidades, un mercado que no sea un mercado pobre o un mercado aislado y tampoco hay un fomento del emprendimiento. Estás hablando de situaciones aisladas y de situaciones de pobreza extrema. Por otro lado, el tema de la asequibilidad y del mantenimiento. Una persona no puede invertir en una cocina quitándose dinero de salud, educación o alimentación. Bueno, al igual que hay muchas barreras, hay muchas soluciones, pero como tenemos un minuto, pues quedarnos con dos. La principal de las lecciones aprendidas en todos estos años de implementación de cocinas y de la mayoría de los casos fallidos es que no podemos implementar la tecnología solamente, sino que esto se tiene que integrar dentro de soluciones mucho más integradoras que incluyan temas de emprendimiento, de promoción de la salud, de promoción del medio ambiente y del saneamiento integral de los hogares. Y también, por otra parte, que es muy importante, si queremos que estas tecnologías se acepten y se adopten de una forma sostenible, es que estas se adapten a las necesidades de las personas que las usan. Y por ello tenemos que contar con los mayores expertos en cocinas, que en este caso son las propias mujeres, que tradicionalmente y paradójicamente no se han incluido en todos estos procesos, mientras que ellas son realmente las personas clave, no solo como usuarias, sino como constructoras, promotoras, vendedoras de estas tecnologías y queremos que realmente las cocinas mejoradas sean una tecnología para la sostenibilidad. Muchas gracias.